La mente, claro que sí Creo que no se escucha, no la quiere poner Entonces, ahora sí vamos a la match chicos Skylander, Joker contra Big Boss Rob, en que Big Boss, lo siento mucho Ahora sí, nos vamos a Pokémon Stadium, un buen stage muy muy neutral Sabemos mucho que Ambos, bueno cualquier mono Pues tiene, no ventaja Ni tampoco Ni tampoco desventaja en este stage Solo por ciertos casos Muy muy especiales Entonces bueno, Big Boss intentando conseguir ya un este Un cerebro de muerte Buscando con los down tilts Y después un downer Offstage obviamente Vamos a conseguir down throw A up tilt No pasa mayores, ya no le pegó el El upper Viene el down tilt Bueno, el forward tilt enfocado hacia abajo por parte de Skylander Estos muchachos, tranquilamente Viene el upper por parte de Big Boss El cual está nada de matar Vamos a ver up tilt A up air Eso es tu combo muchachos Y es así como Big Boss Sella la primera stock Con 15.6% Correcto Correcto Viene la respuesta de Skylander Después de hacer un combo De throw Hablando de throw Aquí viene el Down throw No, up throw De Big Boss Correcto No alcanza a volver Ya se gastó su salto Entonces lo voy a ir a buscar Correcto Y Skylander Consiguiendo un downer Muy bien Ya que Big Boss estaba Haciendo mucho juggling en el aire Entonces Es así como se pone Nuevamente pareja la cosa Después de que Big Boss Tenía una ventaja Bastante cómoda Con un porcentaje muy bajo Ahora bueno Están iguales En cuestión de stocks Y bueno Ahí sucedió algo muy extraño Con la Rebels Guard No perdón Con el Makarakan Que es el counter Y reflector de Joker Entonces bueno Correcto Uy Cuidado con el side B Esa cosa mata muy muy rápido En especial a personajes ligeros Como lo viene siendo Rob No, Joker Lo siento Correcto No le pega el Beyblade Viene down throw Y va a ser un Upper Claro que sí No se va todavía Correcto Entonces Un muy excelente DJ por parte de Skylander Ya lo hemos visto antes Y un combo De Gyro A Up Smash Uno al que nos tiene muy acostumbrados Big Boss Bastante bueno Y es así como Nos vamos a la última stock De Skylander Big Boss otra vez Con una ventaja cómoda Nuevamente para él Ahora de 26% Skylander va a buscar Ahora sí Una conversión Se recupera tranquilamente Con el Grabney Hook Correcto Ambos Ataques especiales No conectaron Ok Ahí está el Tetrakan Viene Upper Y está buscando El Upper nuevamente Lo consigue Después de esperar Al counter Por parte de Joker Le va a pegar el Gyro Pero sí va a volver Sin importar la recuperación Que hizo otra vez Correcto Side B Por parte de ambos Están esperando Correcto Muy buena paciencia Por parte de Skylander El cual casi consigue Un combo De Up Throw Para intentar Sellar la stock Dudo que lo haya hecho Sinceramente Uy pero Le rebota el Gyro No le alcanzó A pegar a la Rebel's Guard Y un Numb Smash En ambos golpes Golpeando Válgase la redundancia Claro Poniendo a Big Boss En Ventaja Poniéndolo A favor En el primer juego Entonces bueno Estos muchachos Muy contentos Se ven ambos Entonces Esperamos que le estén pasando bien Los dos Ya Informa sobre sus baneos Big Boss Tendremos El Counter Pick Por parte de Skylander Ahora mismo No sabe Todavía A donde podría Podría irse Y al parecer Va a irse a Smashville Ok Perfecto Un stage más corto Precisamente yo creo Para evitarle Un poco de Dezoning Y bueno Ahora va a cambiar A Inkling Claro que si Así lo vimos cambiar Anteriormente Contra A Rontrax Y Y bueno Ahora se van Ya Con su Last Resort Choice La cual bueno Pues es la Inkling Moradita La Thanos Inkling Pero bueno Volviendo al stage Smashville Entonces Un stage mucho más pequeño A ninguno de los dos Les convendría Tanto el camping aquí Sabemos que los dos Lo pueden hacer Pero bueno Este match ya lo tienen Este Bien medido Big Boss No estoy muy Informado De si Skylander Ya también sabe como Pegarle un poco a Rob Pero bueno Hace rato con Joker Lo hizo bastante bien A pesar de que bueno Acabó perdiendo Pero de todos modos Es muy difícil Hacer gas en la Rob Y las pocas veces Que logró hacerlo Lo hizo bien Entonces bueno Ok Skylander Con un Excelente Air Drift Y también movimiento En la En el stage Viene el forwarder Dos forwarders Y va a caer Tranquilamente en el stage Cae también Big Boss Con un Nair Viene el rodillo Amigo mío Ok Le quiso hacer grab Viene ahora Un Nair Por parte de Big Boss El cual tiene Offstage a Skylander Y lo va a matar Con el Sideby No lo mata Skylander Conocido por su Grandi Uy Excelente Ahora si Otro Sideby Lo va a matar Claro que si Big Boss Se lleva ya La primera stock Se va a favor Y esto Pueden las cosas Complicadas Para Skylander El cual también Tiene una Una desventaja No tan No tan importante Solo es 89% De un buen 0 Pueden conseguir algo Pero Big Boss Está yendo mucho Hacia afuera Ok Y lo hace otra vez Está loco Ok No sé si haya venido El stock Pero consiguió 61% El sabrá El sabrá Si lo hizo Ward Y es así como Bueno Skylander Ya tiene un porcentaje Mucho más alto Y Big Boss Ya está igual En igualdad de stocks Entonces bueno Uy el rodillo Va a volver Que buen ángulo Por parte de Skylander Los ángulos De la recuperación De Linkling Tienen que ser muy precisos Si es que quieres volver Tranquilamente A la stage Ok Cuidado Vamos con Nuevamente El sideby de Rob El cual Si le pudo pegar Al final A este A Linkling Y bueno Esto pone las cosas Mucho más a favor De Big Boss El cual Está consiguiendo Un muy buen combo Una extensión A 60% Cerraditos Muy bien Por este chico El cual ya consiguió Pues ponerse más cómodo Todavía Una bomba Para ponerlo En 40.5 Vienen dos Forwarders Ok Creio que se iba a levantar Normalmente Creo que Habría sido muy mala idea Hacerlo Dirección al Eros Fuera del stage Correcto Ojo Con el down Smash Muy cerca de pegar Y Big Boss consigue Algo así como Un castigo de dos frames Mandando a Skylander Directamente Al río de Smash Entonces Big Boss Se lleva a la victoria Y Pues Sonido de Jornal Haciendo a Kyloé Sonido de Jornal Sonido de Jornal